Derrotado Gracias a las peligrosas acciones de Zorro, los piratas de sombra de paja escaparon por los pelos de Barzolomew Kuma, uno de los siete señores de la Guerra del Océano que les perseguía. Brock se unían a la tripulación y zarparon de nuevo. Por fin, después de navegar por medio de Grand Line, encontraron que el camino estaba bloqueado cerca de los acantilados de Red Line. Para salir de este continente y entrar en el nuevo mundo, necesitarían que los trabajadores del archipiélago Sabahodi aplicasen un barnizado especial en su barco, que les permitiría llegar a la isla submarina de los hombres pez. Durante el viaje, los piratas de sombra de paja conocían a Hachan, un expirata de Darlo, y gracias a su consejo llegaron al archipiélago Sabahodi. Allí se habían reunido los once supernovas, piratas cuyos recompensas ascendían a más de 100.000 belis. Allí también se encontraron los nobles mundiales, conocidos como los dragones celestiales, y se comportaban de manera escandalosa, como descendientes del reyes que formaron el gobierno mundial. Podían incluso deshacerse de los almirantes de la marina. Hachan se enzarció en una pelea con un dragón celestial y resultó gravemente herido. Enfurecido, Luffy le dio un puñetazo al dragón celestial. Las noticias del incidente pronto llegaron hasta los marines, quienes rodearon a Luffy y su tripulación. Cuando la situación alcanzó su punto álgido, con la llegada de un almirante de la marina, un hombre misterioso apareció ante Luffy y su tripulación. Luffy y su tripulación. Luffy y su tripulación. ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta luego chato Que vacilar ha pegado Da gracia que estas vivo eh Solo nos da tiempo a verlo una vez Que rabia No voy a ver ni su especial Ok Hachan ha aparecido Pero esta en la mierda no Ah pues no esta entero Me evacue a Hachan en un lugar seguro Tira el zorro El zorro y no a mi Bien 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 Osea me hace gracia que el zorro Ese que esta arriba del todo Llevarás tu Bueno que os movéis chao que eh Uy Hola compañero Y Tabum Los combos me encantan No se si habrá mas combos a partir de eso Hacer así y tabum Pero bueno No me da que estoy Que menos que una foto Tiras, tiras, tira Lanzamiento Tabum Y este por poco Cuanta gente Ah que mal Me ha salido movida la foto Ya te hayas todo solucionado Un momentillo A ver, a ver, a ver Todos juntitos de la manita Preparados Ahora Ah que no tengo fue Que no tengo fue Ni furro da Que no tengo Ahora si Un poco tarde Porque ya me he cargado todos estos Pero bueno Siguen viniendo más También da igual A ver, a ver Creo que aquí Nos sacamos un Una foto Si más está Haichan ahí No me quedo a arriesgar Ya Segunda Y torbellino Este combo es nuevo Me preocupa a zorro La verdad Porque se ha quedado ahí solo Y bueno No, es zorro Claro Vale que no se va a orientar Pero para sobrevivir Yo creo que lo podrá hacer Ya te preparo la foto aquí Ahora Todo fuera Despejado Me han aparecido Refuerzos del enemigo ¿Más? Vamos a hacer ¡Ah! El Jep es tercer A ver Se me van a quedar Juego Con eso Te digo todo 159 No veas Venga rápido Venga pa... Ahora Ya está Vale Haichan ya está afuera Y solo sabe Por lo que vemos También se ha cargado esto Que estás herido Tío Deja de pelear Contra estos Que no te sirven para nada Ya está Despejado Continúa Tú recibes Porque estás Al lado de Haichan Pero Hatch Me cago en todo Hatch Tira para allá Coña Pero Que pesado Como... Que tengan que ganarme de estos Antes Por si acaso ¿Quién ha aparecido? Kuma Vale Vale A ver que tal No te da más tiempo Ninguno Dios Aquí va Madre mía Que paliza Retirate Anda Te parece que... Hola compañero ¿Qué tal? Todo cerrado Haichan Hatch Hatch I Hatch Hatch Baja 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 El ¡Baja Baja Paja , ¿A Baja 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 ¡Gracias! 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 ¡No quiero escuchar! ¡No quiero escuchar! ¡No quiero escuchar! Si te enseñas algo aquí, me voy a dejar de despedirme! Si no es un sueño, ¡me voy a morir! ¿Puedes hacerlo? En este momento, se despedirán a los creyentes. Los enemigos son muy fuertes. ¿Puedes proteger a este mar? ¿Puedes proteger? ¡No te vayas! ¡El único hombre en este mar es ¡El rey de la rey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí, imbécil! ¡Sí, sí! ¡Ahora no! ¡Está la puerta cerrada! ¡Me cago en... ¡Venga! 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 Otro fuera Esta vez me he cargado poquitos, eh Ah, mira, se ha unido Ya, que estoy a usarlo, ¿no? He sido arrotado a mil personas Y estoy calentando, oiga Madre mía La Parisa se llama Oh, oh ¿Le tengo que volver a apagar? Le tengo que volver a apagar ¡Tabum! Y... Y ya que estoy a pago Ya que me quedaba tan poco de Kizuna Ya está Atento, fuera ¿Han aparecido quién? Ah, coño, Shontomaru Ven aquí, señora gorda Ah, no, son dos Pasad vosotros Tena, me venga, ayuda a los aliados a retirarse Ok Zorro, que cabrón El poder de zorro se ha acabado, ¿vale? Pacífico ha empezado a avanzar Si los piratas son menos de paja Creo que tenemos tiempo Para conquistar un par de terrenos, ¿no? Ahí está Y eso de que ha empezado a avanzar No sé Foto Estira, estira, estira Lanzamiento Pillo muy poco por eso Porque aquí hay muy pocos Normalmente hay más gente Pues tantos desperdigados que también puede ser Pues tantos aquí En una esquinita ¿Tú sabes por qué va a vestir como Shogekin? Vale Peligro Vamos a despejarlo rápido Hola, pacifista, ¿qué tal? Hasta luego A volar Y... Re iniciado ¿Cómo que Zorro empieza a pelear contra pacifista? Ah, vale Que está también ahí Vale Vale No, este no Él plasta las narices Qué asco te tengo, tío Qué asco Kizaru Qué asco Pero tengo asco por el juego, eh Por el primero Porque la misión de... En las frugas a Baudi Fue un infierno por culpa suya Fue un infierno por culpa suya Sentomaru Sentomaru ha aparecido Sentomaru ha aparecido En serio estás en peligro, zorro Voy para allá Un momentillo Me queda destrozar a 3 o 4 aquí Y ya está Despejado Derrota a Sentomaru Derrota a Sentomaru Pero tengo que salir Tengo que salir Ya voy Ya voy Aguanta, zorro Oh, si el zorro está huyendo Bien, 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 bien Recuperado ¿Con qué láser me ha dado? Disculpa A ver, tengo enemigo Y ayuda a los enemigos a retirarse Este me lo cargo por mis narices Fuera Vale, otro menos Otro desactivado Sentomaru Sentomaru Estaba aquí Sentomaru, ¿no? Ya Segunda Perdón Kabum Eso es bien, ¿no? Bacifistas se han activado Mierda Y se acabó Evento del tesoro A ver qué ocurre Tío Más, 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 más ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, aquí está. Aquí está. ¡Volsa-Dino! ¡Volsa-Dino! ¡No tienes que tenerlo, ¿verdad? ¿Por qué no te llamas? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sentomar! ¡No! ¡No! ¿Qué haces? ¡No te vas a ir a la ciudad! ¡No! Eso es que no hay problema, ¿no? Sí. ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Verdad! ¡Ya está! A ver si me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Vosotros tenéis que aparecer Super Sentomaru se retira... No os hablaré, se retira temporalmente Ok Ya estamos con el ataque del láser De aria, de verdad Poder de Usufa ha acabado Voy Por aquí no A ver eso de que... No pueden avanzar Y a verla Hola Lau No me lo puedo cargar yo solo, ya está Venga Vamos Venga tonto Un poquito más Sé que al lado el pacifista ha dejado de funcionar Ya está en la zona, ¿no? Técnicamente ya está Pues nada Le voy a reventar a ver si es por eso Ah, a la volar Pequeñines Uy, uy, uy Es que técnicamente ya están dentro Pero no sé hasta qué punto tengo que esperar Pero no sé hasta qué punto tengo que esperar Bueno, ya me los cargo de azul tampoco Vamos a llorar Uno fuera Ah no, ninguno Y... abierta Que poco le quito Vale, uno ya fuera Mientras lo dejo aquí No se puedan reanimar ¿Qué pasa? ¿El pacifista se está moviendo instantáneamente con confusión? Ya estoy en la zona, voy a recuperarla, ¿vale? Chiquitines Toma Toma Todo fuera Atentos Otra vez Ah, no tengo foto Evento del tesoro, a ver qué ocurre Contrafagarla El plan de Kuma Tose ¿Verdad? Toma Toma A未, la vida del Kuma Toma A Nein, no tengo Mira, se lleva a otro sitio. Mira, esto lo tomamos en un momento. Súper en peligro, no me jodas. Telita. Ya está, Telito que hemos pinquizado. Y ahora me voy a por el chopper de narices. No sé cómo me voy a poder liar tanto siempre. ¿Por qué te has quedado ahí peleando? Me ha chopper, ¿sabes? Mira. Lo bajó, lo bajó. O sea, que bajó en la pilla al pacifista, ¿no? Y desactivado. Ya está, ¿no? Venga, chopper, queda ese último. ¿No me lo puedo llevar? Me ha empezado a moverse hacia el pacifista. Vale. Nosotros no tenemos problemas, así que tenemos que llegar aquí. Ya están esta gente apelotonada aquí. De verdad. Es un bug. Yo creo que es un bug del juego. A ver. Es que aquí cae un rayo ahora y nos mata, ¿eh? Venga, chopper, que es para hoy. Estamos todos aquí, ¿ya? ¿No está chopper? Aquí está chopper. ¡Ay, bonito! Misión complete. Hasta luego. Ya se ha quedado Trafalgar conmigo. Marolau. Ya que estoy. Por tenerlo. Ayudarle, ¿no? Ayudarle, ¿no? Ayudarle a derrotar a Kizaru. A ver qué tal. Guau, es logica. Está usando la logica ahora mismo. Está el... ¡Oh! Me te unto la vida. Se lo acaba el poder en nada. A ver qué tal. A ver qué tal. A ver especial. Contra de cañón. No, otra vez no. Pazan al gusto. Forma... Biju, ¿no? O sea, con el Biju. Guau, guau, guau. Láser, láser. Malo, malo. Yo te sigo pegando, ¿eh? Me da igual. Aunque no vea la mierda. Eso sí. Se te acabó el poder de Kizaru. El poder de Kizaru. El poder de héroe. Estoy fuera de tu alcance, pero vale. Yo lo acepto. A ver. Bloqueo. Estira, estira, estira. Lanzamiento. Qué poco le quito. Atrás. Kaboom. Un flash. Con dos ataques de esto lo derroto, ¿no? A ver, estira, estira. Bueno, digamos que no. Nada, me lo quitéis ahora, ¿eh, cabrones? Que os veo. Ahí está. Y... abierta. Cero Kao. Cero Intervent. Vale. ¿Hm? Oototo. Nakanaka yaru ne. Pero... Amai ne. ¡Yamelo! ¡Nuda da yo! ¡Ima es! Lanzamiento todavía se ha resistido de las heridas. Vos ata. Es... ¿No? No. Vos ata. Vos ata. Vos ata. Vos ata. Vos ata. ¡Pues no puedo hacer sentido! ¡No puedo hacer miedo! ¡Esto es el poder de la tierra! ¡No! ¡Esto es un espíritu de trato! ¡Esto es un espíritu tan severo! ¡Ajú, Kizaru! ¡Esto es el que es el mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No os lo perdáis!